Amigos, buen día, te habla Doc El Reparador. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver un video que me han solicitado mucho, que es acerca de cómo extender nuestra señal de internet Wi-Fi dentro del mismo domicilio, ya sea hacia otra planta o hacia otros cuartos. Si ese es tu caso, estás en el lugar indicado. Bienvenido. Bien, primero veremos de manera gráfica qué es lo que debemos hacer para poder extender nuestra señal de Wi-Fi de la planta alta, que es a donde llega el proveedor del servicio, hacia la planta baja. Lo mismo aplica si lo queremos extender de un cuarto a otro. Lo primero que debemos hacer es conseguir un ruteador, comprar un ruteador y colocar el ruteador en el lugar donde queremos extender nuestra cobertura. En este caso lo pondremos en la planta baja. Una vez que lo coloquemos y que ya lo fijemos a nuestra pared o ya lo fijemos en alguna repisa, lo siguiente es cablear desde el ruteador principal, que es a donde tenemos la señal, hacia el ruteador secundario, que es a donde queremos extender la señal. De esa manera podemos obtener nuestra señal de Wi-Fi en la planta baja. Ahora bien, para evitar hacer este video tan largo, lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte será cómo vamos a armar nuestro cable, para extenderlo de un ruteador hacia otro. Y la segunda parte del video va a ser cómo configuramos nuestros ruteadores para que trabajen de manera simultánea. Para poder realizar este cableado, tenemos dos opciones. La primera opción es conseguir o comprar un cable que ya viene armado con sus conectores en los extremos, que es algo muy similar a este cable, que ya viene totalmente preparado, que lo puedo conseguir en las tiendas de electrónica, existen diferentes medidas. Si la medida que nosotros requerimos se satisface con un cable armado, podemos comprarlo ya hecho. Si ese es tu caso, entonces te recomiendo pasar a la segunda parte de este video, que es donde veremos cómo configurar los ruteadores. La segunda opción para el cableado, es que nosotros tengamos que armarlo. Si nuestra opción será armar nosotros mismos el cable, entonces necesitaremos dos conectores RJ45, que también se conocen como conectores para cable de datos, conectores para cable de internet. Necesitamos dos, ya que uno irá conectado en el ruteador principal y el otro en el ruteador secundario. Necesitaremos cable de tipo UTP para datos, cable para internet, que es un cable que trae ocho hilos en su interior y que están diferenciados por colores. Vamos a necesitar nuestro cúter. Necesitamos unas pinzas, pueden ser de punta o pueden ser de corte. Y necesitamos nuestra ponchadora, para poder unir los conectores a nuestro cable. Otra cosa que necesitaremos, va a ser el código con el que tenemos que armar nuestro cable. Es el código de colores universal. Este código de colores nos dice que dentro del cable UTP, tenemos ocho hilos, que están diferenciados en colores. Son colores lisos y colores combinados con blanco. Tenemos el café, blanco con café, verde, blanco con azul, azul, blanco con verde, naranja y blanco con naranja. Así que lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestro cable UTP y vamos a quitar el forro exterior para poder dejar al descubierto los hilos. Una vez que hemos descubierto los hilos, lo que vamos a hacer es ir ordenándolos tal como lo indica nuestro diagrama. Tomamos el café, luego tomamos el blanco café, lo que vamos a hacer es ir ordenando. Después tomamos el hilo verde, aquí lo tenemos. Una vez que tenemos nuestros hilos ordenados y aplanados en base a nuestra configuración vamos a cortar a un centímetro del forro los hilos con las pinzas para dejarlos parejos. De esa manera. Sin perder el orden, lo que debemos hacer ahora es tomar nuestro conector RJ45 con el seguro, este seguro hacia atrás y con todos nuestros cables alineados lo meteremos a él. De esta manera. Lo presionamos hasta el fondo. Y nos debe quedar el forro del cable exterior, nos debe quedar a esta altura y el resto de los hilos se debe ver hasta llegar justamente a tope. Ahí podemos revisar los colores. No sé si se alcanza a ver en la cámara. Tenemos el café, blanco café, verde, blanco con azul, azul, blanco con verde, naranja y blanco con naranja al final. Que es justamente esa configuración. Una vez que tenemos el conector armado de esta manera si se fijan el forro externo llega hasta aquí y los hilos llegan hasta el fondo. Ahora vamos a tomar nuestras pinzas ponchadoras. Vamos a meter el conector. Y ponchamos. Nos vamos a dar cuenta que hay una pestaña interna en el conector que es la que está tomando el forro. Llega a tope. Y ahora sacamos nuestro conector. Y de esta manera nuestro conector queda. Vamos a hacer una prueba a ver si no se sale. Revisamos nuevamente los colores para ver que no se hayan movido. Tenemos café, blanco café, verde, blanco azul, azul, blanco verde, naranja y blanco naranja. Y nuestro conector ha quedado listo. Realizamos lo mismo en el otro extremo del cable UTP. Muy bien. Una vez que ya tenemos nuestros cables armados tanto en el extremo del ruteador principal como en el extremo del ruteador secundario vamos a dar por terminado este video aquí ya que en la segunda parte vamos a ver cómo configurar estos ruteadores para que nuestro Wi-Fi empiece a trabajar en ambos lados. ¡Gracias! ¡Gracias!